La incidencia vial todos los días se registra. Un microbus con varios estudiantes a bordo chocó con una motociclista. Esto se produjo en la zona 4, específicamente en el sur del país, en Retaluleu. Mario Tubín nos informa al respecto. Una pareja de esposos que viajaban en una motocicleta colisionaron con un microbus que transportaba estudiantes. El accidente se registró en la cuarta calle y 11 avenida Barrio Monterrey, zona 4 de Retaluleu. El saldo fue de una mujer herida. Esta, identificada como Suley Maichov Espinosa, de 24 años, acompañaba a su esposo. La mujer fue auxiliada por socorristas de bomberos voluntarios, quienes luego de estabilizarla la trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional. Yo venía para acá cruzando cuando ellos se cruzaron de largo. Yo todavía me esquivé y le di todavía en la pura esquina del bus. ¿Cuántas personas viajaban en una moto? Se ve dos. Dos. Mujer y hombre. Mujer y hombre. ¿Y qué cuantos? Yo llevo como 15, llevo ahorita. 15 es real. Los estudiantes que viajaban en el microbus resultaron ilesos, pero con crisis nerviosa. Pues se alcanzó a ver un bus que transportaba niños de algún establecimiento escolar. Sin embargo, pues ellos están a salvo todos. No fue mayor cosa lo que les sucedió. La muchacha fue trasladada hacia el centro asistencial con unas abrasiones en diferentes partes del cuerpo y un imposible hematoma en la región parietal, lado derecho de la cabeza. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.